El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles de forma definitiva la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos. Se trata de un texto que recoge numerosas novedades, tal y como ha explicado la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kisi Chandiramani, entre ellas la actualización de los importes de las sanciones, pasando hasta 750 euros las leves, 1.500 las graves y 3.000 las muy graves. Eso sí, ha insistido en que no tiene un afán recaudatorio. Quería decir que el procedimiento sancionador o el régimen sancionador que se establece en esta ordenanza no tiene ningún fin recaudatorio. Nosotros pretendemos que primero se haga una muy importante labor de pedagogía y de responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a la protección del medio ambiente, porque al final por mucho que se limpie nos estamos haciendo daño a todos cuando no somos conscientes de que las pequeñas acciones suman y que granito a granito se hace la montaña. El primero de los grupos de la oposición en intervenir ha sido el PSOE que ha destacado el tortuoso proceso por el que ha atravesado esta ordenanza, aprobada inicialmente en abril de 2017 y no presentada para su aprobación definitiva hasta cerca de tres años después. Para los socialistas, a pesar de ser una ordenanza extensa, no va a servir para mejorar las condiciones de vida de los ceutíes. Aunque sea una ordenanza muy larga, efectivamente todos reconocemos que es una ordenanza muy larga, que han intentado ustedes de ser exhaustivos, pero creemos que la ordenanza no va a ser suficiente para mejorar las condiciones de vida de los ceutíes. Vox, por su parte, se ha mostrado a favor de esta ordenanza que ha asegurado su portavoz supone una mejora. Eso sí, ha recordado la decadencia vivida en materia de limpieza por la ciudad en los últimos años y ha reclamado que, si bien la pedagogía es vital, el incremento de las sanciones a quienes incumplen la ordenanza también. Creemos que también estamos pecando un poco de quejarnos de vicio y, pues, sí que esta ordenanza supone un paso adelante. Yo creo que votar contra una actualización, una mejor catalogación y un mejor régimen sancionador es quedarse anclado, paralizado y contentarse con cómo está la ciudad. Vamos a remar todo hacia adelante, nos vamos a quedarnos en el pasado. Para MDIC, por su parte, se trata de una ordenanza que nace muerta con un retraso de tres años y un articulado caduco, mientras que, para Caballas, la misma cuenta con un excesivo carácter punitivo y con un afán recaudatorio oculto. Reitero que consideramos que esta ordenanza nace bastante obsoleta, en tanto en cuanto no está actualizada, como ustedes mismos reconocen, a la normativa legal vigente y que llega tarde y llega mal. Vamos a mantener cierta coherencia, vamos a mantener cierta coherencia. Si queremos defender el medio ambiente con vehemencia, con vehemencia lo hacemos con todo el mundo, no con los débiles sí y con los poderosos no. La ordenanza finalmente ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Caballas y los votos en contra del resto de grupos de la oposición.